Entrevistas, hoy nos visita el precandidato de Crespo Nosune, el doctor Marcelo Ceruti. Bueno, hoy viene acompañado por Ivana Capelino. Bueno, ella es actual funcionaria, pero también se ha sumado a la campaña electoral, bueno, recorriendo, por supuesto, los barrios, reuniéndose con la gente. Bueno, el partido ha diseñado una modalidad de trabajo donde se convoca a los vecinos para que, bueno, puedan cada uno expresar sus inquietudes. Se llaman encuentros participativos. Se ha hecho un programa de cuatro martes, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Sí, efectivamente se están haciendo estos encuentros participativos, que es una temática que nosotros desde el Frente lo venimos haciendo desde elecciones anteriores, tanto en el 2015, en el 2019, fuimos haciendo, digamos, se convoca a afiliados, simpatizantes, personas independientes también que se acerquen y traigan su propuesta, ¿no es cierto? En esta oportunidad, digamos, todos estos encuentros, toda esta movida le hemos puesto como título, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Porque en eso, digamos, nosotros hacemos un, en el inicio de cada encuentro, hacemos un pequeño resumen de lo que fue nuestra actividad en estos últimos ocho años. Por demás, escuetos, solamente en enunciarlos prácticamente, ¿cómo a partir de ahí vamos dividiendo en distintos ejes, en distintas temáticas? Empezamos el martes pasado, que era Crespo para la Familia, donde se trabajó toda la parte de salud, todo lo que se hace en infancia, en todo lo que es familia, ¿no es cierto?, en el adulto mayor, todo lo que es el servicio de emergencia, el mamógrafo, toda la atención que se hace en los centros de salud. Y en esta oportunidad, que por eso en nuestra visita esta noche a las 20, en el local partidario que tenemos, en Otos Agenmuller 928, tenemos, vamos sobre el eje de Crespo de oportunidades y participación. También va a ser con la misma dinámica, o sea, pasamos un pequeño resumen y a partir de eso después, sí se interacciona con la gente, se realizan preguntas, distintos métodos y demás, y eso a nosotros nos sirve para, obviamente, en primer momento, dar una oportunidad al vecino que se exprese, que nos comente sus inquietudes, y eso a nosotros en definitiva nos ayuda para poder hacer nuestra plataforma de gobierno, ¿no es cierto? Que este ejercicio nosotros lo venimos haciendo y nos ha dado buenos resultados, ¿no es cierto?, porque ya te digo, está abierto a todo, entonces por ahí va gente totalmente ajena a la política como para hacer una opinión, hacer un aporte, que justamente estos son esos lugares o esos espacios que por ahí muchas veces la gente demanda, así, bueno, ¿a dónde lo puedo decir?, ¿a dónde lo puedo manifestar?, o llevar algún proyecto, por decirte, cualquiera de todos estos aportes que un ciudadano quiere hacer, lo puede hacer perfectamente. Ahora Ivana te va a relatar un poco la temática que vamos a tener hoy, porque bueno, está dentro de eso el área que ella ocupa. Bueno, a ver Ivana, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, como bien Marcelo decía, hoy a las 20 horas en el local partidario vamos a estar con Crespo de Oportunidades y Participación. la idea justamente es invitar a todas las personas que por ahí quieren participar o tienen propuestas, como él contaba, arrancamos con un breve resumen de todo lo que se hizo y se viene haciendo en las distintas áreas, hoy le toca a cultura, deporte, juventud, y bueno, todos los que tengan alguna inquietud o alguna propuesta, obviamente a partir de lo que se está haciendo, ver también, proyectar y ver qué se puede sumar, porque obviamente nosotros en gestión, obviamente que tratamos de hacer con los recursos, optimizar los recursos y hacer según la demanda de la comunidad, ir a los distintos barrios, llegando con todo lo que es la cobertura, del acompañamiento en educación, en cultura, en deporte, pero siempre hay más por hacer, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, mostrar lo que se hace, cómo se llega a la ciudadanía y ver en los distintos ejes, en las distintas áreas, qué sumar, ¿no? Y bueno, y ahí obviamente que es el protagonismo de todas las personas que en el día a día, por ahí en el campo, ¿no?, en el territorio, surgen distintas propuestas, entonces invitamos por ahí a docentes, bueno, a los profes de los distintos espacios, obviamente también los invitamos, pero está abierto a toda la comunidad, a los jóvenes, a todos los que tengan ganas de sumar ideas, de sumar propuestas, y todo es válido, ¿no? Creo que esa es la parte más valiosa de estos encuentros, el escuchar las propuestas para los próximos cuatro años y armar una buena plataforma, ¿no?, con ideas que sumen a la ciudad, ¿no?, y seguir creciendo como... Seguro. ¿Cómo es la convocatoria de... Ustedes hacen, digamos, buscan el perfil de las personas, los intereses, ¿cómo se hace la selección para invitarlos a los encuentros? Y nosotros hacemos por un... Generalmente de parte de cada participante, digamos, del frente suma a alguien que siempre a vos se te acerca alguien para comentar, ah, mira, tengo tal opinión... Sí, 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 con alguna inquietud, digamos. Bueno, venía y acercate, manifestalo, o a esa misma persona, por ahí le comentás a un amigo, un conocido, al que sea, para decirle, si tenés a alguien referenciado por ahí en un tema, nos suma. Y también que esto es importante porque por ahora son cuatro ejes temáticos, como yo te decía recién, el anterior fue de salud, este va ligado más a lo que es la oportunidad de participación, como decía Iba, en el deporte, el voluntariado, la cultura y demás. El martes que viene tenemos Crespo de Trabajo y Modernización con Desarrollo Social, Oficina de Empleo, Parque Industrial, Modernización del Estado, todo el trabajo que hicimos con los emprendedores. El martes, y estos, en cuanto a participativos, en una primera etapa, te dirían, terminan el martes 25 con Crespo para la Integración Urbana y la Calidad de Vida, que trabajan en ambiente, en tránsito, obras y servicios públicos, Oficina de Acceso y demás. Todo esto, divididos así en eje temático, que lo vamos convocando a la gente, como vos recién me preguntabas cómo lo hacíamos, transmitiendo a través de los conocidos y demás, pero lo bueno de esto, porque por ahí, en el martes pasado, obviamente, había muchos referentes de salud, ¿cierto? Claro. Hoy eran muchos referentes de educación, cultura y demás, y así sucesivamente. Pero esto termina con una actividad que también ahí es donde nosotros, donde confluyen las ideas, te diría, que va a ser el sábado 29, que es una actividad que denominamos Crespo del Futuro. Donde ahí, en la medida que la gente que ha participado también se puede asumir, se hace un trabajo más de recopilación, pero un trabajo intenso, a lo mejor nos lleve toda la mañana, y ahí sí, donde sale toda la plataforma de gobierno. Digamos, tomando todos estos encuentros que nosotros estamos haciendo los martes, la gente va dejando algunas opiniones en unos stickers y demás, y esos datos se procesan, se toman, y bueno, se los van agrupando y se van llegando a distintas conclusiones, por así decirte, que también se van a poner en debate ese sábado 29. Ya vamos a ver el lugar y la obra, estamos confirmando y lo estamos organizando, pero yo creo que es una buena instancia también, porque es más transversal, te diría. Es como el martes pasado, bueno, yo por decirte, me sentía más cómodo porque era salud, hablaba de salud, hoy va a estar más cómodo de Ivana porque se va a trabajar más sobre el tema de ello, y así sucesivamente con cada área que da el apoyo. Pero va a estar bueno el sábado 29 con estos Crespo del Futuro, porque es una forma de hacer algo transversal que junta todas las áreas y todas las opiniones de la gente, que es lo que ahora justo estamos procurando. ¿La idea del 29 es una presentación abierta, pública, cómo va a ser? Siempre la convocatoria es abierta y pública. No, pero me refiero ya para presentar la plataforma. Bueno, ahí vamos a retomar, va a terminar con una conclusión. El diseño de la plataforma. El diseño de la plataforma. Ah, bien, bien. A punto de partida de ahí es donde va a salir la plataforma. Bien. Por ahí, lo más valioso, digamos, de todos estos encuentros de los martes es que la gente que participa también se, capaz va con una idea y se entera de que se está haciendo solamente que por ahí a veces se desconoce, ¿no? Sí. Entonces va descubriendo distintas gestiones, distintas políticas, distintos espacios en los que la municipalidad está presente y bueno, eso pasó el martes pasado, por ejemplo, con lo amplio que es desarrollo humano, con salud, cómo se llega con salud animal también, el distinto trabajo que se hace en cada área, la gente se va enterando y bueno, nos llamaba la atención eso, ¿no? De que hay gente que se sorprendió gratamente de programas que existen, de acciones que existen en la ciudad y que desconocían por no haber tenido tal vez la necesidad de utilizar esos recursos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, está bueno que se replique, ¿no? Que nos ayuden a replicar todo el gran trabajo que se viene haciendo y a sumar obviamente nuevas ideas para obviamente ese trabajo que llegue a todos los crespenses. Claro. El tema de la convocatoria de instituciones, ¿esto va junto o por separado? No, eso va por separado de las reuniones que estamos haciendo en distintas... ¿Eso continúa aparte? No, eso continúa, sí, sí, eso tenemos una agenda completa. Muy completa. ¿Han hecho una nómina? ¿Cuántas instituciones hay hoy en día en Crespo? Tenemos muchísimas, no tengo el número exacto, pero bueno... Yo me acuerdo que en algún momento se había elaborado un esquema, pero yo no sé si no andaban por la sien más o menos, pero bueno, no sé ahora porque por ahí algunas, no sé si siguen funcionando... Claro, por ahí algunas van cambiando también. O van cambiando, exacto. Sí, sí. Tenemos, sí, una lista actualizada de instituciones, pero sí, el número exacto no lo tengo. pero bueno, Crespo siempre se ha destacado por la cantidad, justamente la cantidad de gente, de instituciones y de ONG, de comisiones que la verdad que... Hay mucho trabajo solidario ahí. Sí, mucho trabajo voluntario, ni hablar. Sí. Y bueno, como decía Marcelo, estamos en esa recorrida con las distintas instituciones, comisiones y la verdad que, bueno, siempre es mirar para adelante, ver que, obviamente, evaluar todo lo que se viene haciendo, el acompañamiento desde la actual gestión que se viene haciendo a todas las instituciones y redoblar la apuesta, ¿no? También, si por algo se caracteriza Crespo es porque siempre, a medida que va llegando a metas, tanto cada comisión se pone, llega a una meta y ya enseguida ya tiene otra y otra y otra y bueno, eso creo que hace que Crespo sea lo que es, ¿no? Y que nos nos distingamos como ciudad. Es así. Es el, justamente lo que decía Iva es una, algo que nosotros dejamos en claro, nosotros, nosotros creemos y estamos, estamos convencidos que esta, que esta gestión fue muy positiva, se pudieron hacer muchos cambios en la ciudad, se transformó en la ciudad, pero bueno, ya lo hicimos. Por eso hoy es un modo en esto de proyectar, pero solamente mencionar, bueno, si eso, pero vamos por más, ¿no es cierto? O sea, a la gente no, uno le puede contar un poco todo lo que se hizo, toda la transformación de la ciudad estos últimos ocho años y demás, pero tiene que establecer el desafío de lo que viene, ¿no es cierto? Entonces, en eso yo creo que es la gente también donde tiene que ver las propuestas, el modo de elaborar las propuestas, si son participativas y demás, y bueno, todo eso para obviamente poder conseguir el apoyo y el voto de la gente. Seguro. Bueno, agradecerles la visita, ya llegará el momento en que vamos a comentar más en específico cuáles van a ser las principales propuestas para que, bueno, el electorado las considere, las evalúe y, bueno, decida, ¿no? Sí, justamente esta etapa de paso es más de conocimiento de candidato, de hablar con la gente y demás, es más la etapa en la posterior, los que queden como candidatos, ¿no es cierto? Ahí es donde es la etapa en concreto de las propuestas. ¿Llegan a todos los barrios o por ahí hacen un punto digamos equidistante y juntan dos barrios? Porque hay tantos barrios en Crespo, ¿no? No, vamos a cubrir toda la ciudad. ¿Sí las van a cubrir? No, la ciudad está muy buena. Sí, sí, estamos saliendo todos los días y entre la salida y las instituciones que son varias en mi vida la campaña. Bien, bien. Bueno, gracias por la visita. No, por favor, que tengas un buen día. Ahí charlábamos con el doctor con el doctor Marcelo y abajo, Gracias.